La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo No me insistas Baby, yo te conozco también, sé que era tu cielo Baby, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el que trata bien que es todo un caballero Pero eso no convierta que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada para entenderte Na, Hawaii de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada para entenderte Na, Hawaii de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces malo Porque el amor no se va a contar con la Mátele a todos tus seguidores Que lo que podrá hacer mejores Yo creo que pa' no te llames, me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Y yo, fumo uno No sean buenas y un antes del desayuno Fumo, me ha opté por más calmo Y ahora en esta guerra no va a dar ninguno Si me preguntas a ti, tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, puse disculpas No, no, nadie te lo va a creer La cual tiene ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada para entenderte Na, Hawaii de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparte, mete nada Hawaii de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pero te haces malo Porque el amor no se va a contar con la Tiene el fuego, la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex Papi Juancho